Ya lo pasado, pasado, como Pido un aplauso para el amor Vamos a ver de arriba, Salsa Pum, Producciones He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás notado, que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ve, por los sitios que pasan He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía ¡Cándalo mamá, rumba! ¡Ilusión! Porque es tanta la distancia entre los dos Y es difícil que volvamos entendernos Y es difícil que volvamos entendernos He renunciado a ti, he renunciado a ti Como dice el segundo Ya lo pasado, pasado ¡Vamos! 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 Te grande ¡Vamos! 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 Hoy estoy enamorado, hoy estoy enamorado Qué feliz estoy Ya todo el pasado, ya todo el pasado Hoy le dije a Dios No Si te quise, eso fue ayer Hoy eso no me interesa Ay mira, si te quise, eso fue cosa del pasado Ya no me duele, que tú no te estás pegando Si te quise, eso fue ayer Hoy eso no me interesa Ya no me llames, ni me digas que me enganas Qué impogresía, si lo no entré es pura fantasía Si te quise, eso fue ayer Dice, hoy eso no me interesa Y es una pena, pero te digo adiós amor Hoy tengo que te quiero y lo tuyo ya pasó La gente es callao La gente es callao Dice Oh Is Hasta la Yo Mi Tortura Morano La Yo Е daily farms Y La De Tienes con la mano para arriba ¿Qué dicen todos? ¡Ojo! ¡Oye, sí! ¡Salsa! ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¡Primera clase! ¡Máguina, máquina, maquilito! ¡Aplausos los que se van! Hoy los míos, los timberos y los arceros de acá del cono norte.